¡Hey la peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en No te duermas Rufus En Caos en Deponia Una aventura que nos tiene enganchadísimos A mí y a más de uno de vosotros, ¿no? Bueno, a un montón, a un montón, a un montón Porque, madre mía, la aceptación de esta aventura En serio, muchas gracias Y continuamos por donde nos dejamos Aquí con el señor papá de Rufus que está así, como... Bueno, tranquilo papá Que yo ya me marcho Nuestro papá nos dio ciertas notas Ciertos memos Para, pues, conseguir ciertos objetos Que lo conseguimos gracias al poeta Que, engañándole un poquito, pues, lo tenemos aquí En nuestro poder Pero, creo que no quiere nada nuestro papito Papi chulo, te doy el agua Mira, papá ¿A quién le has robado eso? ¿Acaso no hemos hablado ya de tu cleptomanía? Deja eso donde lo encontraste Que no, yo no voy a dejar nada Yo soy Rufus y yo cojo y lo robo todo Y me gusta tenerlo todo bajo mi poder Bueno, pues, el agua Creo que era para las plantas Ni en tus mejores sueños Vale, pues Rufus no quiere que te caiga con las plantas Con lo cual, la teoría es la siguiente Rufus no quiere que estos objetos sean, pues, para ponerle bonita la casa al papá Así que vámonos Tenemos que pensar Por aquí, Rufus Tenemos que pensar Eh... ¿Dónde vamos? Aquí lo contrario, ¿no? Vale Estoy pensando una cosa Y es que Yo vivo una ciudad muy bonita Pero nos falta Ciertas cosas que tenemos que... Eh... Acriminador Tenemos que, eh... Zancar Como por ejemplo Charlar con el señor Ornitorrincólogo Para ya zancar estas cosas Porque hay cosas que se me escapan Y... Me hace falta dinero Porque... Puedo elegir ciertos menús Y hay algo que seguro que nos interesa Que es conseguir una galleta de la suerte Vamos a ponerle otro Hola, de nuevo Hola, de nuevo A ver Háblame del club del Ornitorrinco Háblame del club del Ornitorrinco Sí, por favor, yo quiero... Como miembro estarás puntualmente informado De los últimos descubrimientos Del mundo de nuestro animal favorito Conocerás de primera mano Sus ritos y costumbres Incluido el apasionante mundo De la reproducción del Ornitorrinco Oh, eso es lo mejor, eh Y te saldrán plumas en el culo Los Ornitorrincos no tienen ni plumas ni culo Si fueras miembro del club lo sabrías Todos recibimos un ejemplar gratuito De la enciclopedia del Ornitorrinco Escondí varias acreditaciones del club En las galletas de la fortuna del restaurante Me gusta que la diosa fortuna elija a los... Ahí está Si la diosa fortuna está ocupada con semejantes trivialidades Eso explica mi mala suerte Pues ahí está la clave Jolín, o sea Antes lo digo Y antes lo estoy viendo Tenemos que conseguir Una galleta de la suerte Para poder ser miembros Bueno, con suerte De este super club Del Ornitorrinco Vale Eh, que más puedes contarme Del Ornitorrinco Tal y cual Creo que aquí lo dejamos Mira como brinco Ornitorrinco Te veo en un rato Qué genio, tío El Rupo En serio Vale, pues Vamos a picarle al señor este O no, vamos al menú A ver Yo quiero conseguir algo Creo que podemos... Mira, aquí está el tío directamente Con lo cual Aquí hay... Eh Aquí hay un puzzle Es un puzzle, hombre Es un puzzle Ahora que lo estoy viendo Es un puzzle Vamos a intentar hacerlo Si me mareo Lo zanjamos Pero vamos a intentar hacerlo O sea, yo pido un menú Por ejemplo Este Y qué pasa Ah, que claro O sea, eso no me había fijado Yo, tío O sea Podemos intercambiar cosas, ¿no? O hacer como... Claro, yo quiero esta galleta Entonces yo la galleta no la muevo ¿Qué hago? ¿Hago así? ¿Qué pasa? Ah, se puede cambiar por una grande A ver... Esto ¡No, no, 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 no! Pequeña Se me suba cuatro No, no Ah, vale Lo estoy pillando Tenemos que hacer una combinación Imagino Para que nos salga La galletita gratis A ver cómo lo hacemos A ver Esto pequeño Sí, sí, sí Ahí Dos dólares Dos dólares Esto pequeñito ¡No! ¡No, no, 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 no! Ah, bien Se puede cambiar Bien, se puede cambiar a esto A una Y ahora esto A pe... A pequeño Mira, es uno Que no tengo ni una moneda de... Eso que... ¿La ceque es? ¿De coronas? ¿De... ¿De crowns? ¿De... De... ¿De peor que euros? No sé lo que puede ser Vale, pues... ¿Esto no lo puedo quitar? No, no, no No puedo quitar esto Vale Tendríamos que... Pasarlo a una grande Es un poco variante, eh Esto a una... Ah, claro Y esto Sin nada ¿Cero cinco? ¿Por qué? ¿Por qué cero cinco? ¿Esto cuesta cero cinco? No, yo quiero... Yo quiero que me salga gratis ¿Cómo lo podemos hacer? Esto no me va a costar gratis, ¿no? Quiero este menú ¿Ya puedo? No puedo Hay que hacer algo raro Mmm... Con cero cinco Es que no tengo tanto dinero, tío Tanto dinero Cincuenta céntimos Cincuenta centavos A ver Y ahora no se puede hacer nada Bueno, voy a coger el menú tres Hay que hacer algo aquí, eh Seguro Esto fuera Ahí está Esto lo pasa a botella Y esto... ¡Fuera! ¡Me queda uno! Ah, no, pero es que yo no quiero dos galletas A ver Un fotomenú Este, por ejemplo Eh... A ver, de nuevo Voy a coger esto Y lo paso a dos hamburguesitas Esta hamburguesita voy a coger Y la voy a poner... Eh... Grande Esto también es lo grande Eh... Son seis ahora Tío ¡Qué mareo! Esto aquí Fuera Esto lo pasamos a Aquí Esto aquí Esto aquí Y esto Esto es un mareo, tío Vale, es un puzzle Pero yo Me voy a saltar como un buen profesional De creación de vídeos Y de aventuras gráficas Me he saltado el puzzle Ahora, ya está Ya está ¿Qué es este su pedido? Sí ¿Por? Bien Serán... ¿Serán qué? ¿Te has ganado una buena propina? ¿Qué tal del 30%? ¡Qué generoso! O sea, le sale gratis ¿Y qué es? Quédese con el cambio Esa bandija asquerosa Me sale un logro All mine Todo mío Vale, creo que hemos resuelto Supuestamente el puzzle Con arte de magia He hecho magia Y me sale una galleta de la fortuna Estupendo Supongo que era una combinación De cosas que no me salían Chicos Por eso tengo que ir al botón Porque si no me mareaba Vale, pues Con esto, ¿qué puedo hacer? Galleta de la fortuna Utilizarla Veamos qué me depara La diosa fortuna Voy a darme una casa Con vistas al mar La felicidad se esconde En la sonrisa de los otros Vaya patraña ¿Cómo que vaya patraña? No me ha tocado Ey, no tengo nada Vale Voy a coger otra Joder, qué mala suerte, tío Rufus Quiero pedir lo mismo de antes ¡Marchando! Ah, mira, directamente le sale Lo mismo de antes Con lo cual Tengo otra galleta Vale, estupendo A ver Tenemos que ir probando suerte No hay mejor cebo Que la paciencia Vaya patraña O sea, que es todo patraña Pero quiero pedir lo mismo de antes ¡Marchando! Voy a utilizar la tercera y la última Si no, pues tengo que buscar a alguien Que nos dé suerte A ver Imagino Al viejo ese Amigos gratis Salud Depende Para todo lo demás Platypus card Vaya patraña Todo es vaya patraña Con lo cual Esa galleta Esa galleta ¡Marchando! Creo que tenemos que dársela a alguien Es lo más seguro Vale, pues me la llevo Vámonos por ahí Véjibéj Me gusta mucho el sitio ese Vamos al poeta El poeta tiene pinta de De ser un tío suertudo Visto la situación De que le vamos a quitar todo Parece hambriento No necesito tus limosnas Ya tengo todo lo que necesito ¿Acaso te he ofrecido algo? ¿Le había ofrecido una galleta a la suerte? O sea, podía comer la galleta Vale No quiere la galleta Con lo cual Vámonos fuera Al mercado, por ejemplo Veamos Tenemos que ir hablando con todo el mundo Al formar El tío está El tío está ciego Vamos a hablar con el ciego A ver Galleta de la fortuna Señor ciego Quiero devolver estas sustancias ¿Me permite? A ver, ¿qué pasa? ¿Me has visto las señales de advertencia del cubo? No Me las dieron en el Mactulu del centro A mí no me engañas Reconocería un hongo de mi pie derecho a la legua Jolín No me deja Jolín, tío Hay que hacer algo A ver Vámonos al puerto A ver qué pasa En el puerto No hay nadie ya Vámonos al muelle En el muelle que había Había ¿Al pescador? Probar Vamos a ver Hay que darse a todo el mundo Y si no pues vamos a la tienda esta Venga, a ver qué pasa ¿Qué es eso? Una galleta de la fortuna A ver si esa suerte de la que presumes existe de verdad Ah, este tío Sí, tenía suerte de con todo A ver Toma He ganado ¿En serio? Ahora soy miembro del club de amantes del ornitorrinto Yo quiero eso ¡Qué emoción! Dame esa tarjeta La galleta era mía Toma tu maldita tarjeta Anda, mira Me la da Freaky Y por lo que más quieras Déjame en paz O sea, que gana Y le importa un pimiento O sea Madre mía, qué suerte Qué fuerte A ver, la tarjeta Con lo bien que empezó el día Y de pronto Soy miembro del club del ornitorrínquero Oye, pues mucho mejor Oye, si yo soy club del ornitorrínquero Yo monto una fiesta Y nos vamos A ver si podemos entregar ya esto Vale A ver Mirador Señor ornitorrínquero Ornitorrínquero no Ornitorrínquero Es mejor decir Ornitorrínquero Soy miembro del club Enhorabuena Tengo que aceitarme la cabeza Y llevar túnica No, pero te llevas esta enciclopedia de regales No puedo rechazarla, ¿verdad? No Puede que un día te salve la vida ¿El qué? La enciclopedia de ornitorrínquos Ah, mira Me la da Qué fuerte O sea Que al haber conseguido Ser socio del club He conseguido otra cosa Eh, postales A ver Pico de pato Cola de castor Patas de nutria Y afrodisía Coedor Eh Son postales Con un verso Muy guay Bueno Veamos la enciclopedia La enciclopedia del ornitorrínco Veamos Veamos ¿Quién os trae? Hmm Qué interesante Pero no veo nada Parece que en cada generación Hay un ornitorrínco guardián Que protege el nido Los huevos de estos guardianes Son escondidos por sus madres Cuidado Hay cuatro tipos de ornitorrínco Así que habrá cuatro guardianes en total ¡Claro! Solo tengo que encontrar los huevos Y abrirlos con mi habitación Habitual sutileza Adiós platos de ornitorrínco Ahí estaban los huevos Que estaban en el cerebro Una cena con Goal Cena con Goal Vale Vámonos Salir, ¿no? Podemos salir Huevos de ornitorrínco de fuego Hemos visto este azul Debajo donde estaba el gondolero ¿No? Creo que era Eh, mía El volador ¿Pero dónde está? A ver Hay ciertas cosas hay aquí Que no sé A ver Red ¿Qué pasa aquí? ¿Quién ha dibujado esto? Vaya red más mal hecha Aquí hay cosas interesantes Crías de ornitorrinco volador A ver El huevo de ornitorrinco volador Eclosiona en caída libre Desde el punto más alto De su entorno Ahí es nada O sea Tenemos que recoger un huevo Y lanzarlo súper alto ¿No? O dejarlo caer súper alto A ver esto Aquí dice que los ornitorrincos de tierra Entierran sus huevos Tiene lógica Hasta yo sabía eso Ahí está Esgalo Yo también A ver Crías de ornitorrinco de tierra El huevo de ornitorrinco de tierra Eclosiona con la primera escarcha del año No puedo esperar hasta el invierno Qué fuerte Bueno Más o menos estamos viendo Cómo son las cosas Vamos a salir Y creo que tenemos el primero Ah no mía Aquí está el volador Entonces subimos Vamos a subir Vale ¿Puedo cogerlo ahora señor Rufus? Parece un huevo de ornitorrinco volador Uno más para mi colección Vale ¿Lo coges? Estupendo ¿Y lo podemos eclosionar? A ver Lo lanzamos de aquí a A yo qué sé A la campana Puños fuera No podemos hacer nada Con los huevos Vale Pues Vámonos al siguiente sitio Que creo que hay un huevo justamente Bueno aquí no había un huevo ¿no? Ah sí aquí hay un huevo Cógelo Rufus Ya tendríamos dos Las dos huevos Como lo que tenemos entre las piernas Algunos de los otros Vale Y cogemos Eh que había Esto estaba antes Esta especie de cosa Esto es otro puzzle Un cepo Cógelo Vale Una piedra Cógela Un esto Cógelo O sea no puedo coger las cosas Y dejarlo en el inventario Que fuerte Que hay que hacer algo raro A ver Tierra ¿Eh? ¿Eh? ¡Eh! ¡Dámelo! ¡Para! No creo que pueda hacerlo Sin herramientas ¿Y si uso estas piedras Y el cepo? Vale lo estoy pillando Es un puzzle Para coger este huevo Que tengo que resolver Y si pierdo la paciencia Le doy al botoncito Que está Justo detrás de mi cabeza Voy a intentarlo Voy a coger Esta piedra Y la pongo aquí No puedo Vale lo voy a cogerle aquí Toma ¡No! No, no, no Espérate Otra aquí Oye esto es un Esto es un peñazo Vale pues Yo voy a intentar Hacer esto El cepo lo voy a coger aquí Toma Ni caso Vale ¿Hacia dónde va? Ah ya está Ya está Ah lo pongo aquí Y toma ¡Joder! ¡Qué fuerte! Esto es una cosa Esto es imposible Que me salga Es imposible que me salga Porque estoy haciendo Combinaciones muy raras Toma No esto Esto va a ser 300.000 horas Porque Me lo huelo Lo presiento Lo presiento No tiene aquí Lógica Tengo que ir probando Hasta que se ¡Joder! Hasta que el tío Pare la ardilla esta ¡Hala! ¡Fuera! Otro puzzle ¿Lugueros de ser impaciente? Sí Quiero saber ¿Qué huevo cae igual En mi Ya se tengo Yo no he hecho nada Quiero saber Como igual Se enamoran de mi Chicos Es que es así Vale Tengo ya otro huevo ¿No? Sí, ya tengo dos huevos Que guay tío O sea ¿Habéis visto con qué facilidad Consigo los huevos? Y el nido No, no, no Vamos a salir al mercado Y vámonos al Exterior del taller Creo que en el exterior del taller Había otro huevo Sí, claro Estaba por ahí ¿No? Aquí había un huevo Embudo con huevo Vamos para allá ¿Cómo se subía? Aquí Muy rápido Y ahora aquí ¿Cómo es este huevo? Es importante coger los huevos Los huevos Coge los Rufus Según mi libro Esto es un huevo de ornitorrinco de fuego Uno más para mi colección Con lo cual tenemos ya tres ¿Cómo que es una cosa? ¿No puedes? Vale Tenemos que hacer algo ¿Cómo se coge ese huevo? Con la pala No con el Con el hilo Hay que probar Los ornitorrincos de fuego Incuban sus huevos Entre llamas Podría pintarme unas rayas Y probar Pero prefiero no tentar A la suerte ¿A qué viene eso? O sea No puedo combinar eso El hilo con esto A ver Pues Pengemos Agua Los ornitorrincos de fuego Podría pintarme Pero Olipo No sé cómo coger este huevo Vámonos al otro Porque el otro sí que sé dónde está Y es muy sencillo Imagino Imagino Creo que estaba por 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 el mercado El mercado Vamos al puerto Y aquí creo que abajo tenía Mira aquí Aquí está el otro huevo Claro que sí Creo que Ya tendríamos supuestamente los cuartos Pero el cuarto Está ahí atrapado Y no sé cómo cogerlo De acuerdo Tenemos los tres huevos En principio Un ornitorrinco de agua Uno más para mi colección Vamos a recordar Lo de cada huevo Es importante Que pienso yo Porque creo que Mira Aquí nos marca todos los huevos Claro O sea Nos marca que tenemos los cuatro Pero uno no lo podemos quitar Pero ya sabemos dónde está Vale Creo que el difícil Es El que está aquí El de fuego El huevo de fuego Es el que no podemos quitar Vamos a echar un vistazo A cómo se puede eclosionar Los ornitorrincos de fuego Sí que saben Incuban sus huevos Entre las llamas Vale pero quiero saber Cómo se eclosiona A ver Aquí Parece que los ornitorrincos de fuego Esconden sus huevos en géiseres Vaya suerte la mía Cómo se eclosiona Cómo se eclosiona Cómo se eclosiona este huevo No sé cómo hacerlo Bueno tenemos que pensar bien Si se sale entre llamas Tenemos que hacer que hayan llamas allí Imagino Imagino Vale Y qué tenemos aquí Que puedan lanzar las llamas Podemos coger las pastillas Y incendiarlas No, no, no Tenemos aquí Una vela ¿Cómo no encendemos la vela? Pensemos ¿Dónde hay fuego cerca? Ah, bueno Aquí hay otra vela En la taberna Creo Podríamos coger Y acercar esa vela A la otra ¿No? A ver Rufus Iba a decir Lu Rufus Baja Y no te caigas Vale Ya lo he hecho antes Rápido Vale Pues cogemos la vela Y hacemos así ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡No lo creo! Soy adivino tío Soy Soy ¡Fua! Uno siempre debe llevar fuego en su abrigo Qué fuerte Tú te vas a quemar Rufus Qué bueno Vale, vale Si he encendido esta vela Con la otra vela Es que obviamente Me sirve para eso Obviamente me sirve para otra cosa Para quemarle el culete a Goal No, no, no Tampoco digas eso Que Goal está ahí muy Like a share Ya lo haremos tú y yo Goal Ya, 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 ya Ya lo haremos A ver, voy a hacer una pruebecita No sé qué puede pasar Voy a coger la vela Y la voy a poner ahí Porque ya que le hace falta fuego Al huevo Por probar que no quede A ver qué pasa Los ornitorrincos de fuego Incuban sus huevos entre llamas Genial Podría pintarme unas rayas Y probar Pero prefiero no tentar a la suerte ¿Pero qué? ¿Por qué? A ver, ¿qué mala falta? Eh Huevo, huevo No Tampoco, huevo No Eh Agua, no Agua con fuego No tiene sentido Urna Carbón Carbón ¿Puedo? Los ornitorrincos de fuego Podría pintarme una Pero prefiero no tentar a... Ah, un momento, un momento Un momento Aquí tenemos una caldera ¿Qué se pone la caldera? Un carbón, ¿no? O sea, no sé por qué ¿Por qué no había caído en eso, tío? O sea, tenemos el carbón aquí Lo ponemos ¿Y qué pasa? Bien Bien, bien Muy bien Muy bien Ah, claro Fíjate La caldera Claro, esto Esto calentará Por aquí la cosa Y el huevo Eclosionadito guapo Aguito güeyen Vale, me voy a coger la vela Y le voy a poner aquí ¿Pasa algo? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué rapidez! ¡Mira! ¡Arde, pequeña! ¡Arde! ¡Buenísimo! ¡Qué genial! Bueno, puedo coger ya el huevo, ¿no? Se va a quemar Rufus Pero da igual Me da igual Yo quiero que se queme Que diga ¡Au! Algo de eso, ¿no? ¿Lo dice Rufus? ¡Eh, qué guay, tío! Haber sido que va a salir por los aires Cógelo, anda Cogelo ¡Genial! ¡Ah, se quema, se quema! ¡Lo sabía! ¡No! ¿Qué haces? Ahora el huevo se ha metido Él solito en las tuberías Tengo que sacarlo de ahí La culpa del Rufus, tío No, tío, otro puzzle Eh, eh, ¿se pueden dar vueltas? Mira, sí, sí He visto por ahí Un momento, un momento ¡Dámelo! ¿Cómo cojo esto? ¿Cómo cojo? ¿Cómo? A ver, ¿a dónde tengo que ir? Tú metía, aquí Esto aquí ¡Oh! ¡Qué puzzle más raro! ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¡Toma! ¡Fájate, fájate, fájate! ¿Cómo va a salir esto de aquí? ¡Hala! Lo he movido ¡Uy, uy, uy! ¡Qué mareo! Yo quiero seguir una historia Lo que se ha podido dar vueltas Es un huevo, tío No me voy a perder, tío ¿Sabéis lo que voy a hacer, no? ¿Sabéis lo que voy a hacer, todo guay? Porque así como se suele un puzzle A la una, a la dos A la tres, a la dios Lo salto Sí, ya está, ya está Conseguido ¿Lo ha conseguido? Y ya está Conseguido Es que estoy hecho un genio Mira ¡Eh! Ha explotado ¡Uno neto rinco! Lo he hecho tan fácil ¿Lo puedo coger? Lo cojo Eh, ha hecho muy... ¡Auch! Te ha hecho daño Hemos cogido el ornitorrinco ¡Qué bonito es! ¡Qué bonito es! Bueno, vamos al siguiente A uno de los tres que tengamos por aquí Vamos a echar un vistazo al huevo De ornitorrinco de tierra A ver, recordemos lo que nos dijo El huevo de ornitorrinco de tierra Eclosiona con la primera escarcha del año No puedo esperar hasta el invierno Vale Y nos dijeron que Ahora solo me queda abrirlo Vale, sí, o sea El de tierra es con tierra Y con frío, ¿no? Imagino Pues Tierra frío Tierra frío Tenemos aquí ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un cubo de tierra Que lo cogimos en donde estaban los otros huevos O sea, los huevos esos Ya, métete Y Hielo No tenemos en ninguna parte No tenemos nada de frío ¡No te duermas, Rufus! ¡Despierta! Así me gusta Pero, pero ¡Ah! En la casa de Doc Aquí Aquí hay ¡Ah, claro! ¡Qué acabado! O sea, increíble O sea, estoy hecho un genio Me estoy colando de cosas un montón Aquí, aquí podemos poner el huevo, ¿no? Vamos a coger el huevo de tierra ¿Dónde está el huevo de tierra? Aquí Lo podemos poner aquí Venga En tierra escarchada Ya solo falta la tierra ¡Ah, vale! Vamos por buen camino Cogemos el cubo de tierra Lo ponemos aquí Pero bueno Ahora solo falta el huevo ¡Ah! ¡Ah, vale! Dice que nos falta el huevo Con lo cual Mezclamos esto con el huevo Los ornitorrincos de tierra Incuban sus huevos en tierra escarchada Lo vuelve a repetir Y hace la combinación Vamos bien, Rufus Eso, vamos bien Vale, vale, vale Pero lo que no va bien Es que repita la frase siempre Y ahora cogemos el cubo con la tierra Y lo ponemos aquí Ahí lo pulsa ¿Y qué? ¡Ah, mira! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Hola, pequeñín! ¡Buenísimo! Estamos ahí Haciendo salir Y que salga la vida De un ornitorrinco ahí ¡Ven con papá! ¡Pato mutante! ¡Se va a morder! ¡Ey! ¡Tan joven y tan agresivo! ¿Cómo lo cogemos? ¡Es imposible! ¡Ven con papá! ¡Pato mutante! ¡Sí! ¡No me deja! ¡Ey! ¡Tan joven y tan agresivo! Hay que pensar en cómo lo cogemos Este botón se lleva para algo Toma ¡Ah, ya está! Ya podemos... ¡Eh! ¡Se va! ¡Se ahoga! ¡Cógelo! ¡No será un ornitorrinco de agua! ¡Pero el tío sabe nadar! ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Ven con papá! ¡Pato mutante! ¡Venga aquí! ¡Ey! ¿Todavía no? ¡Tan joven y tan agresivo! Vale, hemos hecho algo... Estrallo Vamos a volverlo a congelar ¡Ah! ¡Oh! ¡Se ha vuelto el cubo! ¡Qué fuerte! ¡Cógelo! ¡Paso! ¡Ese témpano no sale de ahí sin una herramienta! Vale, una herramienta O un... Un pico O una pala O un enseñador O una pala A ver ¡Creo que con esto podré liberar! ¡Venga, cruzad los dedos, Rufus! ¡Cógelo! ¡Hala, hala! ¡Vaya paliza! ¡Sí! ¡Tenemos ya dos ornitorrincos! Está ahí congeladísimo Vale, nos quedan dos más Vamos a hacer un vistazo con la guía Nos falta el ornitorrinco volador Y nos falta el ornitorrinco de agua A ver Ahora solo me queda abrirlo Sí, pero dime dónde El ornitorrinco de agua Incuba sus huevos en... ¿La boca de un pez cebra vivo? Un pez de agua dulce, al parecer Me encantan los retos ¡Un pez cebra vivo! ¿Y dónde está ese pez cebra? ¡Qué fuerte, tío! Porque, claro, yo imaginaba Que iba a salir en agua Con lo cual, yo Descongelaba esto Y yo meto El huevo de agua Aquí ¿Qué ornitorrinco Incuba sus huevos En tierra escarchada? Ah, es verdad Es que ya lo hemos dado ¿Ese mismo Será el de fuego? ¿Cómo que el de fuego? Sí, 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 sí Tranquilo, tranquilo, Rufus No digas Cosas así En plan sarcásticas Que yo soy un tío Que me gusta pensar las cosas Lentamente y fácilmente A ver Vamos a echar un vistazo Para ir por la calle Al menos el de aire El de aire Ese necesita altura Entonces tenemos que buscar Un sitio con altura Creo que un sitio con altura Era donde vivía nuestro papá 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 Ven aquí un momento Vamos a visitarte A ver Eso estaba en BGP Y por aquí Que aquí hay altura A ver Señor Mírale, mírale Mírale, podemos lanzar por aquí Por la ventana Vamos a lanzarlo por la ventana A ver Cogemos el huevo de volador Y lanzamos a la ventana One, two, three Este sería el lugar idóneo Para vengarme de la gravedad Lánzalo No me deja O sea, hay que hacer algo aquí seguramente Porque es un sitio muy extraño, tío A ver Aquí Estos libros Tienen que ser parados Seguro A ver Librerías con puertas secretas para torpes Dale Le dio Tirar del libro Tire para abrir puertas secretas Y con indicaciones Qué bueno Tirar del libro Tire para abrir puertas secretas Tire para abrir puertas secretas Dale Sí Se abrió la puerta secreta Qué bueno Eh A ver Una trampilla Esto parece como algo para Qué fuerte, tío Me dijiste en los comentarios Que eches un vistazo Pero es que No veía la manera, ¿no? Trampilla Vamos a echar un vistazo a esto Y aquí tenemos Un filtro ¿Para qué sirve esto? Parece un filtro ¿Pero para qué? ¿Dámelo? Sí, pero el filtro ¿Para qué? Parece como de aire, ¿no? Una cosa muy larga Y aquí tenemos una aspiradora Ah, mira Vale Para aspirar, claro Me la llevo Y supongo que es el filtro del polvo Imagino Bueno, pues A lo mejor hay que impregnarlo de algo Lo dejo abierto Para yo acordarme Que tenemos que hacer algo con esto Porque si no No tiene sentido que esté eso ahí La cima de los vientos ¡Eh! ¿Qué es esto? Rufus, se te ve muy bien En primer plano Y eso es una Es un manga catavientos Cógelo Llegar, llego Pero prefiero quedar a mitad de camino O sea que no llega Vale, aquí hay Una tubería Una anilla Eh, tío de la anilla Eso me vendrá como anillo al dedo Muy gracioso Tienes el humor No, es humor peculiar Sí, sí, sí Tubería Bienvenido al pantastandarte Para bajar a media hasta Introduzca cenizas humanas Mola Bueno, pues voy a coger el huevo Del ornitorín Corador Y lo meto a la tubería ¿Puedo? El punto más elevado del entorno Tiene que estar por aquí O sea, estoy cerca Estoy cerca Estoy cerca Eh, la manga Claro Ese es el punto más alto del entorno ¿Sí o no? Yo pensaba que sí ¿Y la anilla? Ah, y si cojo el gancho Con el hilo ¡Uh! Estoy hecho un mal de miedo Y luego dicen que no sé nada de pesca O sea que estoy aquí He combinado algo así de anada Y voy a cogerlo con esto ¿Puedo? Engarza perfectamente Solo me falta encontrar un buen motivo para hacerlo Pues para tú hacer así Tirar y salte Salta, ¿no? ¿Quién soy yo? Tubería Solo funciona con cenizas humanas ¿Mola? Cenizas humanas ¿Qué pasa aquí? Me estoy rayando mazo ¡Ah, la urna! Tú las ¡Ah! Buenísimo Cojo la manga Bien tirante sería una catapulta ideal Pero me falta algo ¡Ah! Pues ahora creo que sí Haría falta esto, ¿no? ¿Puedo? Buena idea Claro Estoy hecho máquina Bueno, improvisación pura y dura Ahora solo tengo que fijar el otro extremo Para tener una catapulta ¿Y dónde lo ponemos en el extremo? Aquí, en la anilla Sí Toda la primera ¡Qué máquina, tío! ¡No! ¡Joder! Y se tiró, tío Ah, bueno Menos más No tengo que contarlo yo Vale, estupendo Vale, pues cogemos ¿Y dónde tenemos que comerlo? Aquí Pues estupendo Cogemos el huevo este De un incorporador De un incorporador Y lo ponemos aquí ¿Se puede o no? Sí, señor ¡Míralo! ¡Qué guapo! Vale, ya cogemos El... aquí La catapulta ya casi está lista Solo tengo que estirarla de alguna forma Falta algo Está caliente la cosa Pues con la vano La catapulta ya casi Vale, pues no podemos Espérate, un momento, un momento ¿Cómo podemos estirar? Col, col, col ¿Podemos cortar con algo? ¡Eh! Con el pez la baja Cortemos aquí Exacto En cuanto esté tirante Usaré esto para cortar la cuerda Y entonces ¡Zaz! ¿Cómo se se pensa esto, tío? A lo mejor... ¡Aaah! A lo mejor es algo de aquí abajo Un momento, un momento Aquí había algo Entonces el filtro ¿Cómo está el filtro? ¡Cenizas! ¡Claro! Lo hemos llenado de cenizas Un momento, un momento Coge algo para limpiar, tío O sea, eso tiene ya sentido de algo ¿Cómo se limpia esto? Con un estirador Con una... Con la aspiradora Quiero dejar una cosa bien clara Solo estoy poniendo a prueba La capacidad de succión De este cacharro A ver ¡Qué decepción! ¡Ah! Si lo sé, aspiro mi abrigo ¡Qué bueno! Vale, pues pone bien el filtro Y ahora arriba ¿Qué pasa? ¡Ay, mira! ¡Mira! Está justo antes ¡Qué bueno! ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo! Vale, cógete el pez la baja A ver qué pasa ¿Podemos ahora o no? ¡Exacto! Catapulta cargada Y dispuesta ¡Sí, señor! Ha llegado la hora Improvisación puritura Tengo sangre de rufos en mis venas Pedazo de... Pedazo de navaja ¡Uh! ¡Cógelo! 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 ¡Toma! ¡Una parábola impecable! ¡Buenísimo! Y ahora como cogemos el lonitorinco, amiguete Coge la manga Seguro que puedo usarlo otra vez Ahí está Para mí Para mí Fuera ¿Y qué más hay que hacer aquí? Creo que ya está Bueno, pero ¿podemos coger el lonitorinco o no? ¿No podemos? ¡Vámonos! Vamos a ver Está aquí dando vueltas Vamos bien Solo tengo que atraparlo y llevarlo a su nido ¿Y cómo cogemos este pájaro, tío? Va a ser chungo, ¿no? Es que a lo lejos es imposible, tío ¿Dónde, dónde, dónde? Bueno, aquí hay una jaula, una pajarera Que es que no sé No, no creo Es imposible Bueno, ahí podemos hacer algo Podemos hacer algo Me acuerdo que podíamos hacer algo ¿Cómo poníamos aquí todo rápido? A ver, aquí Vale Aquí podíamos poner algo Un cebo o lo que sea ¿Pastillas? No, pastillas no Cenizas no Pan Pan sí Podemos poner las pastillas, a ver Ahora no es el momento de dar de comer a los pájaros No llevo mi escopeta de perdigones Pero es que dices Qué malo eres con el tema de disparar a los pájaros Ven con papá, pato mutante Mira lo que te ha traído, papá Rufus Le pone para ahí Purísimo Mira, mira, mira Purísimo Increíble Ven aquí Ah, sí que te puedo coger Ven aquí Ven con papá, pato mutante Lo tenemos ya Vale Te ha mordido Vale Y ya cómo lo cogemos Es que no tengo ya más idea Es que no sé Qué hacer Le doy agua La verdad que no tengo ni idea Dejadlo en los comentarios ¿Qué os ocurre para coger A este ornitorrinco volador? Porque nos dejamos aquí Si te ha gustado este vídeo Apoye a darle un me gusta Seguro que a los ornitorrincos Le va a encantar a Wall Cuando la invita a cenar Ornitorrincos de todos los tipos de sabores Jolín Luke y Ruele Yo qué sé Yo qué sé Yo qué sé No sé qué puede pasar Si te ha gustado Le da me gusta Deja en los comentarios Cosas bonitas Bonito a Rufus Bonito al ornitorrinco azul Verde Marrón Amarillo Naranja Y a papá de Rufus También se merece Un Una cosita bonita ¿No? En los comentarios Así que nada más Y más Nos vemos en el próximo vídeo Claro que sí Chao ¡Suscríbete al canal!